El origen en principio fue que se nos estaba acuartando la carrera, no se estaba garantizando la apertura del cuarto año, como está estipulado en un convenio que ellos mismos firmaron en el año 2017. Hemos escuchado un montón de cosas con respecto al convenio, donde le buscan ellos las partes grises que ni siquiera ellos la tienen, el convenio es clarísimo, ellos lo que han salido a decir es que en realidad se va a dar continuidad a los alumnos que estén como alumnos regulares desde el año 2016 y el convenio lo que dice es que se va a tomar como alumno regular a quien haya terminado, culminado la carrera en Comahue desde el año 2005, inclusive hasta el año 2017. O sea, todo alumno que comenzando el año 2017 era alumno regular de Comahue, está en condiciones de comenzar el cuarto año, digamos, con las mismas condiciones y la misma calidad de estudio que se venía manteniendo. Ahora, la contrapropuesta también tiene que ver con la posibilidad de que ustedes continuaran yendo cada 15 días a Puerto Madryn, recuérdame eso. Sí, bueno, la primera decisión fue esa, de que en realidad para ser alumnos regulares deberíamos viajar a Madrid a los encuentros, con lo cual fue ahí donde dijimos que no y nos armamos, de ahí surgió esta organización de los alumnos. Después la segunda propuesta que ustedes filmaron en vivo cuando la coordinadora Leticia Báez se acerca a leernos es lo que gestionan ellos, es un tutor quien se haría cargo de las cuatro materias para los 22 alumnos y nos prepararía para viajar a Madryn y rendir en Madryn. O sea, estamos en la misma. En Madryn están en la misma situación. O sea, que no sé dónde nos iban a mandar a estudiar. Los alumnos de Madryn están también en un centro de encuentro donde también van a ser desalojados. Entonces, ¿a dónde nos iban a mandar?